Concepsa Concepsa Y estamos más que encantados de poder desarrollar concepsa este proyecto Porque da un paso más en la línea de la que creemos de la fundación Que es que la magia es terapéutica Que la magia ilusiona Que la ilusión ayuda a los chavales A los niños que nos están pasando en los hospitales a mejorar Y que enseñarles a hacer magia Y que ellos sean capaces de ilusionar a otros Pues es algo que estamos comprobando Que efectivamente tiene un valor terapéutico Y que sirve tanto para ellos como para ellos Quería agradecer también a los profes A Eduardo, a Elisa, a todo el personal sanitario de La Paz Que el día a día son realmente los magos Nosotros venimos y también intentamos repartir esa ilusión Y a todos los magos solidarios también Por ejemplo como Miguel Y tantos magos que tenemos repartidos por tantos hospitales Yo soy de aquí de la hospitalaria Que estoy en una clase de los chavales normalmente Y es que es esta actividad Y yo quería agradeceros a la calabra Y a hacerse de todo lo que es posible que venga ahí Porque es que estamos encantados con esta actividad Para los chavales, porque la magia llega a los pequeños Llega a los mayores Llega a los papis que se lo pasan pico Entonces todo esto en un ambiente genial Y luego todo esto se cierra porque nuestras mamis Justamente la madre de Juanjo Que se llamaba Juanita Y mi madre se llamaba Juanita Y ellas también tuvieron vinculación con el cáncer Porque tuvieron cáncer Y entonces también en honor a ellas Pues sacamos estos talleres Por continuar con una labor que teníamos Y repartir ese cariño y esa solidaridad Que realmente nosotros estamos aquí por ellas Estamos en este aula Y nosotros somos los que hacemos las actividades Yo llevo los tres hospitales Y en los tres, todos los meses Viene la Fundación Aura Cada Aura A hacer una actividad De cada uno de ellos Todos los meses del año Que al final también es recrear un espacio Que los chavales olviden dónde están Y hacer de un espacio Que entre comillas es un poquito más duro Porque están enfermos Y allá a lo mejor pues les pinchan o lo que sea Pues que realmente también es un espacio Que nos sostiene para ellos Y un poco desde la Fundación Intentamos hacer eso Recrear un espacio teatral y lúdico totalmente Que la magia es la herramienta totalmente terapéutica Y hacer volar la imaginación a la gente Y no solo a los que están malitos Sino a las familias Siempre me gustan hoy Y siempre lo hacemos de la Fundación Que es agradecer a toda la gente que hay detrás Porque nosotros somos un pequeño enlabón Los que venimos Pero hay magos solidarios que vienen detrás Que nos acompañan Voluntarios, empresas, maestros Y un montón de gente Que son más invisibles entre comillas Pero que si no estuviesen ahí Esto tampoco sería posible Fundación Aura Cada Aura Regalamos mágica con toda la ilusión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video